Estos son mis 25 años andando en invierno Mira mi vida, que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar Y sorprendido con el canto de las aves Confundido en tu presencia y tu figura angelical Esta mañanita de invierno me enguallaba Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez En ese pueblo disfruté tantas mañanas Esos tiempos se me han ido, mas nunca lo vuelvo a ver Dame un besito, te lo miro mi amor Dame un besito pa' sentirte mi ser Dame un besito con todo el corazón Para que sepas como un hombre cuando se enamora con el alma Te entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y unas gotitas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a volar Para que estemos bien solitos Y yo así entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Desde el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Que alegre me siento yo Mira esas nubes como están de mar y pijas Que quisieran saludarnos observando nuestro amor Y son tan nobles que quizás no nos critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción ¡Ay pícala, pícala! ¡Dame un besito, te lo pido mi amor! ¡Dame un besito para sentirte mi ser! ¡Dame un besito con todo el corazón! Para que sepas como un hombre Cuando se enamora con el alma Te entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve el hogar Y unas goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a volar Para que estemos bien solitos Y así me entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas más mujer Los mexicanos Álvaro con sueño Y álvaro con sueño Y álvaro con sueño Peñalosa Álvaro con sueño Y álvaro con sueño Y álvaro con sueño